Premenstrual que se refiere a un amplio rango de síntomas emocionales o físicos que típicamente se presentan más o menos de 5 a 10 días antes, ¿verdad Pau? Pero por supuesto, algo que es fantástico de los avances científicos y tecnológicos es que ahora si no van a decir todos los hombres que las mujeres somos una bola de locas por ahí desatadas Parece que si es bastante real eso del síndrome premenstrual, hay cambios físicos, emocionales Bueno y también yo creo que a veces es un poquito de exageración por parte de alguna de nosotras, no sé Pero por eso me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Ignacio Reyes Urrutia que nos hace el favor de acompañarnos, doctor bienvenido aquí a su casa Bienvenido doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias Qué gusto Síndrome premenstrual, o sea se hablan 5 días, 6 días durante todo el periodo, antes Sí, es una situación muy variable, va a depender mucho de mujer a mujer Más o menos hasta el 80% de las mujeres pueden presentar una situación como esta y es algo, un problema pues muy importante para todos Pueden ser síntomas desde los más simples como pueden ser las bolitas en el busto puede ser que se sienta un poquito incluso lastimado el busto por el sostén Sí La hinchazón de piernas, manos, cara, el dolor de la parte baja del abdomen que es también de los más comunes, realmente hasta las alteraciones psicológicas que puede tener Hay hasta 150 diferentes síntomas en cada mujer, depende de cada mujer, depende de cómo lleve su ciclo hormonal o de qué depende esto doctor Depende en parte mucho de las irregularidades que puede haber en un ciclo Hay ocasiones en que en los casos más severos tenemos que utilizar por ejemplo anticonceptivos hormonales para tratar de que todo el ciclo esté estable, toda esa cantidad y de tal manera que también se presente la anovulación, que no ovule, eso también es algo muy importante Generalmente es del día 14 en adelante cuando se presentan los síntomas y ahí es donde tenemos que incidir en el tratamiento Doctor, muchas veces hemos escuchado hablar de este síndrome, lo hemos padecido las que somos mujeres en diferentes facetas de nuestra vida pero realmente por qué se da, o sea, hemos escuchado mucho nosotras, bueno, como mujeres tenemos una gran cantidad diferente de hormonas, entre ellas el estrógeno pero qué es lo que sucede, esos niveles, se suben, se bajan, se alteran, qué pasa en el cerebro, en el cuerpo, qué sucede El ciclo menstrual inicia con estrógenos y progesterona después del periodo ovulatorio va a haber una disminución de la progesterona, que es la fase lútea como tal entonces esa disminución de la progesterona y el incremento de los estrógenos hace que se incremente todo esto además hay neurotransmisores, sustancias que van a servirnos para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y en ese momento es cuando también se ve alterado, lo más importante es la serotonina entonces tenemos que regular toda esa parte hay algo que se llama trastorno disfórico premenstrual que es el caso más severo de lo que es el síndrome premenstrual y obviamente puede haber una depresión exagerada, una depresión severa o tiene un trastorno de ansiedad hay mujeres que ya tienen un trasfondo, digamos, de alguna otra alteración psiquiátrica y obviamente las hormonas pueden incluso, pues, así que suscitar un evento de una crisis de ese tipo de problemas si nuestro estado de ánimo es todavía, así que estamos un poco deprimidas antes de nuestro ciclo premenstrual esto nos va a afectar todavía más, ¿verdad? así es y todos los medicamentos que se utilizan para regularnos, para hacernos sentir mejor ¿son hormonas para nivelarnos o qué son? no en todos los casos podemos iniciar desde los leves en los casos leves en donde con un analgésico puede ser suficiente obviamente hay remedios incluso caseros que sus mamás lo pueden utilizar desde la compresa que hago caliente, obviamente algún té el té de anís el té de anís hay gente que utiliza té de pasote, cosas de ese estilo y obviamente ya cuando el caso se vuelve un poco más severo podemos utilizar cualquier tipo de analgésico y cuando ya es extremo, entonces sí, incluso antidepresivos hemos escuchado hablar, bueno, en la historia hay grandes antecedentes inclusive la palabra matriz, si no me equivoco, viene de histeria o sea que por eso decían que un hombre no puede ser histérico nada más la mujer, porque matriz significa histeria en latín ahora bien, se ha estudiado durante muchísimos años pero realmente los tratamientos para combatir estos síntomas creo que vienen de los años 70's junto con la evolución del anticonceptivo, ¿no? así es, sí, realmente como complicábamos el desquilibrio hormonal el momento en que llegan los anticonceptivos hacen que el ciclo esté completamente regulado en la cantidad de hormonas que se están secretando y de esa manera podemos controlar el síndrome premenstrual ¿y a partir de qué edad se puede empezar a padecer estos síntomas? pues puede ser desde el inicio de la menarquia como tal la primera regla hasta obviamente 30, 40 años incluso hay ocasiones en donde con el mismo nacimiento de un bebé por vía vaginal puede presentarse una resolución sobre todo de las molestias del abdomen bajo ¿es como el mismo trastorno que padecen las mujeres cuando ya están saliendo de la menstruación? cuando ya... como la menopausia como la menopausia o sea, son los mismos como síntomas que las hormonas se están desnivelando entonces sientes desajustes como emocionales, físicos sí, puede empezar a haber desajustes emocionales y obviamente esa situación puede estar relacionada con las hormonas simplemente ¿con las hormonas? obviamente las hormonas son las que van a regular todo el problema en ese sentido entonces sí es importante mantener obviamente una vigilancia estrecha de los síntomas que se han presentado para hacer un diagnóstico oportuno y obviamente pues dar un tratamiento adecuado a esto luego por quistes, ¿no? es que ahorita se me ocurrió cuando tienes quistes ováricos cuando tienes quistes en el útero y demás endometriosis endometriosis, también presentas más, ¿no? sí, son causas de un trastorno más fuerte y obviamente eso hay que estudiarlo específicamente en cada paciente es muy importante el apuntar los síntomas que están presentando en cada ciclo para cuando cuiden con el médico en ese momento podamos ver qué síntomas hay y si existe la posibilidad de alguna alteración que esté generando estos síntomas no solamente las hormonas no solo las hormonas eso es muy importante destacarlo y para todas nuestras amigas que están allá en casa usted, ¿cuál es el momento en el cual debemos decir bueno, ya esto ya con un tecito y con una compresa no se alivia y es necesaria la atención médica? sobre todo una de las características del síntoma premenstrual es la afectación directa a la vida laboral, social de cada paciente cuando ya está llegando a un extremo en donde ya no puedo salir de casa porque estoy teniendo los síntomas premenstruales entonces ya requiere de una atención más especializada yo he escuchado de síntomas que una semana antes de que tengas tu menstruación empiezas a comer mucho empiezas a tener bastante hambre y después empiezas a engorrar como a hincharte unos dicen que acumulas agua, ¿no? que hasta dos kilos que hasta dos kilos y no sé qué ¿cómo está esto, doctor? en muchas ocasiones las hormonas van a funcionar directamente sobre nuestro riñón también y en ese momento se empieza a ver una retención de líquidos entonces sí es real que acumulas líquidos y todo sí, incluso uno de los tratamientos iniciales puede ser manejar algún diurético en dosis muy bajitas nada más para que se elimine un poquito más de cantidad de agua y con eso es suficiente sobre todo a nivel del busto que es lo más importante y uno de los síntomas más constantes muestros y constantes sí, constantes de este tipo de síntomas algo que es muy importante siempre hacerle énfasis aquí a nuestras amigas sobre todo a las que tienen hijas cada cuando tienen que llevar a sus hijas una vez que han empezado su vida menstrual ahora sí sobre todo para evitar también todas estas achaques que digo que ya no tenemos por qué pasarlos porque hay la tecnología con la cual se pone cada cuando deben cuando menos cada seis meses hay que llevar a una revisión periódica obviamente sin ningún otro síntoma si hubiera algún otro síntoma antes de esos seis medios pues ya puede ir antes para que podamos dar atención a esto a partir de su primera menstruación que empiecen a ir al ginecólogo porque luego nos esperamos hasta que nuestras hijas tengan alguna irregularidad o no presentan la menstruación durante seis meses sucede, ¿no? y las mamás dicen bueno, se están regulando apenas, ¿no? ¿cuánto es lo normal que se regulen ya los niños? las niñas podemos esperar incluso tres años ¿tres años? tres años que es un tiempo más o menos bien pero con supervisión con supervisión médica obviamente no a todas las mujeres necesitan anticonceptivos desde el primer inicio porque muchas veces quieren las mamás precisamente que se les dé un tratamiento con anticonceptivos cuando no es para todas muchas gracias por acompañarnos se nos acabó el tiempo y ahora Víctor Segarra tiene algo muy importante ¿qué decirnos del cosmos? vámonos gracias